el ámbito puntocom ¿Cuántas experiencias mi amor? Bien, a ver, me divertí Excelente, dile que Nunca había visto ganar al Junior con tanto fulor No, excelente, el Junior tuvo un rendimiento espectacular el Unión Magdalena, un equipo bastante diezmado y pues los resultados se vieron, gracias Julio Muñequera que le pegamos al cuadro Unión Magdalena a los hermanitos de Nora hay que verse, apretarlo para que aprendan a caminar como he debido la primera y al rincón no se paró mal El que manda aquí en la cota, Junior Junior hizo en toda el semestre lo que no pudo hacer en el año ganar por más de tres goles Tenía que ver esta mundada ¿Tuviste el partido de Alemania contra Brasil? Bueno, no tiene una mundada más que ver Eso no se ve todos los días Eso no se ve todos los días Es una historia firmada Traigan a Liverpool, traigan a Liverpool Ganamos pero hay que ver con los más grandes porque Junior era un paseo Unión era un paseo pero hay que ganar Junior campeón, Junior campeón Bueno, partido difícil la verdad Lo ganamos con Siete goles No le esperaba cinco goles en el primer tiempo Esto es Junior, carajo Demostrando la jerarquía aquí del local La unión Para la vez Los mejores, Junior Más contento que el pelado chiquito con juguetes de nuevo Junior de Barranquilla Sé que tiene que jugar, carajo Vamos bien, vamos bien Vamos ganando Vamos cogiendo rumbo Vamos a clasificar en los hoyos Buena, Junior Fuimos exquisitos Con un fútbol práctico Hoy Junior fue un jugo de melocotón Hoy la historia dice Que matamos a siete La historia de los hermanos Cris Junior, Junior campeón, hijueputa Todo bien, todo bien, todo bien Ah bueno, fue un partido muy bueno Fue un partido histórico Siete a uno Cinco en el primer tiempo Se le nota a un equipo Un equipo muy bueno Vamos Junior, vamos No es mi clásico No es mi clásico Se busca clásico Él dice que es de unión Pero no es mi clásico Se busca un clásico Me lo clavé, me lo clavé Sí El partido no fue normal Con el barranquilla es mi hermano Junior te salvaba toda la vida La historia lo dice El partido no fue normal Porque a los tres minutos Ya estábamos con diez hombres Junior, Junior, Junior Junior se ganó Junior se ganó De la inocencia que cometimos el error Pero no era para expulsión Era para qué Para que firmaran 11-11 Con 11 no nos metían siete Buen equipo Junior Junior fue un buen equipo Pero nos ganaron Pero se valió De la ocasión Porque teníamos siete Ya, oye Siete Teníamos nueve jugadores Nos volvieron Pero Junior fue un equipo Siete, siete a uno Pero en Santa Marta No lo comemos La verdad que Junior Hoy fue Espectacular Carlos Baca Caicedo Genial Dos excelentes partidos De Junior Ese siete a uno Es un resultado inesperado Realmente Marcó Que Junior Sí salía a atacar Lastimosamente En la etapa de Bolivia Junior no salía a atacar Se lo olvidó Pero ya aprendió a atacar Junior en la era De Arturo Reyes En la tercera etapa Está marcando El sendero del triunfo Y qué resultado tan importante Hasta el clásico rival Siete a uno Más nada que decir Palabras sobran Original Junior tu papá Original Como lo dijo Viera una vez Aquí en Barranquilla Junior tiene que salir A comerse el rival Y así es que El equipo que venga Acá tiene que saber Que Junior Manda aquí en Barranquilla Junior Junior tu papá Hoy el caballo No llevó a burra No fueron uno Ni fueron dos Fueron siete papá Siete, siete a cero Siete a uno Mentira, siete a uno Uno de consuelo Siete a cero Cuento de los hermanos Gris Matamos a siete Ey Te la voy a cantar plena Y que nosotros Estamos envidiosos De Santa Marta Quién quiere bañarse En una playa Que haga Que se prepare Nacional Que vamos con todas Bueno hermano Ahora que venía saliendo Mi compadre Diego Cano Me recordó Que hace unos meses El señor Ricardo Márquez El señor El señor Ricardo Márquez Se puso a decir Que el Unión Magdalena Era un equipo Igual que el Junior de Barranquilla Hoy le quiero preguntar Al señor Ricardo Márquez Decime que se siente Decime que se siente Papi Te vas para la Samaria Llorando Barranquilla se respete Hermano Te la dejo ahí Porque hoy No vinieron los patos Los patos no vinieron Entonces La banda de los cuervos El Cuchilla siempre vive Elambito.com El Cuchilla siempre vive